Amar y me amarás, te amo y es mi única verdad Ahí se le fue un poquito, ¿no? Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás y te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Bueno, muy romántico, muy lindo todo, ¿no? ¿Cómo, Maxi? ¿Qué digo? ¿Muy lindo todo? ¿Muy romántico? Para el momento...